¡Somos Paula y Ana! Y vamos a contaros un cuento primero en español y después vamos a contar en inglés. El cuento se llama Antecesario Queen. ¿Sabéis lo que significa? ¡No! Significa capricho innecesario. Vamos a contarlo primero en español. Había una vez una madre que tiene dos sultas, la pequeña que es fea y caprichosa y la mayor que es dulce y colaboradora. Entonces un día la hija pequeña tiene un capricho de fresas. Entonces le pían al bosque y allí pasan unas cosas. Antes de que empecemos a contar en inglés, para que sepáis más o menos de qué va, vamos a repasar el vocabulario. A ver... ¡Moder! ¿Sabéis lo que significa, no? ¡Moder! Daughters ¿Qué significa? Hermanos Hijas Wim Lo hemos dicho antes, ¿qué significaba? Papelos Strawberries Strawberries Esa es una... ¡Dobesasas! Esa la sabe muy bien, ¿eh? ¡Bosque! 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 Thorns ¿Sabéis lo que significa? No No Sí, significa espinas Esa es espinas Esa es espinas Esa es espinas Esa es espinas ¿Basquet? En el... En el... En el... En el... En el... En el... En el de historia significa esta Baloncesto sería superar básquet ¿Vale? La madre fue muy hermosa, hermosa y feliz, pero la madre fue muy caprichoso. La madre se sentó la hermosa de la mujer, así que ella llevó todo su hielo. Además, ella tenía la hermosa de la hermosa, la hermosa y la cocina toda la día. Cuando ella le dio la hermosa, la hermosa de la hermosa, la hermosa de la hermosa, así que la madre envió la hermosa a buscar esta hermosa. Cuando la hermosa entró la hermosa, se escuchó una música extraña. Todas las árboles en la hermosa se llenaron con hermosas. La mujer, su rica, picked up all the strawberries that she could, put them in a little basket and returned home. La madre y la chica sacó la hermosa de la hermosa y querían ir de la hermosa. Pero la madre y la chica sacó la hermosa y la hermosa. Después, la música extraña de la hermosa fue aquí, pero esta vez, la madre se llenaron con el hermosa. And the two even women were trapped and died of gold. The girl came home, trapped from this strange experience, and she found a prince holding her onto his horse and carried her away from there forever. Este cuento, como todos los demás, tiene una moraleza. La moraleza es, To be capricious can be a bread-miss fortune for us and others. Be careful. Significa que ser capricioso, al final, va a tener unas consecuencias malas. Así que no hay que serlo.